Nuestra siguiente ponente tiene una dilatada carrera en su campo. Ella además tiene un perfil muy singular, quizá un poco apartado de lo que hemos estado viendo durante todo el día, puesto que ella es doctora en medicina translacional. Por favor, si podéis bajar. Ella es doctora en medicina translacional. Lo tengo que leer porque el currículum es tan amplio. Doctora en medicina translacional, también es docente universitaria y también es neuropsicóloga clínica. Y nos va a hablar sobre navegar la soledad y estrategias para freelancers del desarrollo web. Ella es Montse Díaz. Buenas tardes. Efectivamente, yo soy un pez fuera de mi agua. Este no es mi entorno natural. Yo soy psicóloga. Yo trabajo con pacientes con daño cerebral y con niños con trastorno del aprendizaje. Así que estoy fuera totalmente de lo que es mi entorno. Precisamente porque estoy fuera totalmente de mi entorno, pues creo que os puedo aportar algo un poco diferente a todo lo que estáis viendo a lo largo del día. Quiero empezar con la gabarra, obviamente, ¿no? Y vamos a hablar de estrategias para aquellos que teletrabajamos, aquellos que estamos trabajando en la soledad de nuestras casas, aquellos que somos frilandes o autónomos y que sufrimos esta condición o la disfrutamos, según se mire. Bueno, pues esta soy yo. Yo soy doctora, efectivamente, en medicina traslacional. Los médicos traslacionales lo que hacemos es llevar la investigación clínica al campo de la medicina comunitaria, la medicina aplicada, por ejemplo, cuando vais al médico de cabecera. Es un poco nuestra labor. Además, soy docente universitaria. Doy clase en máster y en grado de psicología. Diferentes titulaciones. ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque tengo un proyecto, Neuropsicoteca, que es una academia de psicología que vamos a montar en el entorno web. Pero es un poco... Por eso creo que me han elegido para estar aquí. Además de todo eso, no lo he puesto, pero soy aficionada a los memes. Lo siento. Vamos a empezar con el primero, que es el de la Pantera Rosa, con su nube particular. Muchas veces nos encontramos así en nuestra soledad de teletrabajo, ¿verdad? Nos sentimos que donde quiera que vayamos, nos llevamos nuestras penas y nuestras tristezas encima. ¿Por qué? Porque el trabajo en soledad es un desafío silencioso. Algo que nos ocurre, que no tenemos muchas veces a casi nadie que contar, porque nadie nos entiende, porque trabajamos solos, ¿de acuerdo? Además, esa soledad frente a la pantalla es mucho más grande, porque tú estás en muchas reuniones con muchas personas, pero en el fondo giras la cabeza y en tu despacho estás solo. Y además nos surge ese síndrome del impostor. Me imagino que lo habréis oído hablar. El síndrome del impostor es una cosa que nos pasa a muchos, que pensamos que no valemos para nuestro trabajo, no somos capaces de desarrollar nuestro trabajo y no entendemos por qué nos contratan si somos tan mediocres en nuestro trabajo, ¿verdad? Pues ese síndrome del impostor nos lo vamos a quitar hoy de encima, vamos a confiar en nosotros mismos, porque vamos a hablar muchas cosas en este sentido. Y voy a empezar con un canal de televisión. Como soy boomer, pues me he ido a la carta de ajuste, los de menos de 40 decís, esta señora que cuenta, os podéis ir a cualquier otro canal, pero yo me voy a mi carta de ajuste. Quiero que, vamos a empezar por el final, porque quiero que hagamos un ejercicio nada más comenzar. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, tenemos la necesidad muchas veces de pensar en otras cosas y hacemos mirar por una ventana o pensar en otras cosas. Vamos a hacer un ejercicio de visualización, que es algo que os voy a comentar que hacemos mucho los psicólogos, para es cambiar nuestro punto de vista. ¿Cómo vamos a hacer nuestro canal de televisión? Bueno, pues si sois boomer, vamos a la carta de ajuste. Si sois modernos, vamos a limpiar la pantalla y nos vamos a Netflix, ¿vale? Y cada uno de vosotros vais a elegir un sitio que os guste mentalmente y os vais a ir a él. Como cada uno vais a salir por un sitio, si me permitís, os guío. Venga, nos vamos a ir a una playa. Elegid la que queráis. Y quiero que os deleitéis en cada uno de los momentos que supone esa playa en vuestra vida. Cómo huele esa playa, cómo se ven las olas en esa playa, cómo se escuchan esas olas en esa playa. Y si somos un poco concienzudos, nos vamos a sentir el calor de la playa, el calor del sol. Si yo me meto mucho en esa imagen, puedo llegar a oler, puedo llegar a sentir todo lo que ocurre en esa playa. Pues ese va a ser vuestro canal de televisión particular cuando utilicemos las visualizaciones. Vamos a empezar con esta sencillita y luego veréis que las podemos complicar. Pero sobre todo el objetivo de este canal de televisión es buscar un entorno amable en vuestra cabeza. Más allá de la tormenta de la pantera rosa. ¿Qué cosas vamos a hablar? Pues cuando nosotros contamos, soy autónomo, soy freelancer, te lo voy a contar, nos ponemos un poco así, ¿verdad? Pues mira, hago esto y ocurre lo otro. Y tengo una cosa que se llaman facturas que pagar, tengo proveedores, ¿verdad? Y además tengo una cosa que es teletrabajo y todo el mundo te dice, joder, qué envidia. Y tú, sí, soy una cosa que a mí me gusta mucho, que soy atascos free. No me como ningún atasco, yo que vivo en una gran ciudad, no me como ningún atasco. Y además ocurre una cosa, tengo soporte técnico, pero no tengo soporte emocional. Entonces tú lo cuentas así, ¿no? Me pasa todo esto, ocurre todo esto. Entonces, cuando nosotros intentamos contar qué trabajamos, cuando hacemos ese teletrabajo en casa o somos autónomos, contamos un poco todas nuestras peripecias, ¿no? Y la gente te dice, muy bien. Pues vamos a hablar de qué cosas nos atacan en ese teletrabajo. Vamos a empezar con el silencio. El silencio en casa puede traer cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Por ejemplo, no tengo conversaciones informales, formales ya sé que las tengo en el trabajo, pero no tengo esas charlas de café, tampoco veo directamente a mi jefe directamente, pero tampoco veo a ese compañero, ese compañero o esa compañera, ¿no? Pero también el silencio supone que hay poco límite entre lo personal y lo profesional, porque, claro, pongo la lavadora y me siento a una reunión, tiendo la ropa y me pongo a cocinar y después voy a otra reunión. Entonces, esos límites, en ese silencio que muchas veces nos envuelve en casa, son peligrosos porque nos puede causar mucho malestar emocional. También tenemos la carrera contra lo que os voy a contar, ¿verdad? Todo para ayer y quiero esto para ya. Y entonces, al final, nos juntamos con una carga de trabajo que muchas veces es irreal y, además de esa carga de trabajo, tenemos una carga de trabajo importante, que es la propia gestión, no lo que me estás pidiendo, sino gestionar las facturas, el gestor que te llama, los plazos de hacienda y esas cosas, ¿no? Y, además, esa presión que muchas veces notamos en nuestra respiración. No llego y estoy sentado trabajando, pero tengo la sensación de estar corriendo un maratón. Pues eso es lo que nos ocurre con esa carrera contra reloj. Vamos a hablar de los dineros y pongo los dineros como las abuelas, ¿no? Porque un poco nos sentimos ahí, ¿no? En ese equilibrio que tenemos que tener entre nuestra salud financiera, ¿qué queremos hacer? Con la incertidumbre, con Hacienda, ¿verdad? Ahora que viene la renta y esas cosas, con la paz mental o el sosiego que necesito en alguno de los momentos que no esté vinculado a ese dinero y, sobre todo, cómo lo planifico a largo plazo y los que somos boomers, pues ya empezamos a pensar un poco en la jubilación, ¿no? Aunque nos queden 17, 18 años, vamos pensando en ello. También relacionado con esos dineros, pues muchas veces esa incertidumbre del dinero nos puede llevar a que nuestra carga emocional y la falta de ideas sea una realidad. Si estoy tan abrumado porque no sé cómo voy a llegar a fin de mes y pagar las facturas, pues al final va a suceder que mi creatividad y ese laberinto de ideas en el cual me quedo muchas veces atascado, no termino de avanzar. Y muchas veces nos encontramos esas pausas no deseadas. No hay trabajo, nadie te llama, pero la nevera hay que volver a llenarla, hay que ir a la compra, hay que pagar facturas. Eso muchas veces nos abruma mucho y nos mete en una situación un poco complicada mentalmente. Y sobre todo ¿qué hacemos con las vacaciones? Soy autónomo, no tengo vacaciones, si me cojo vacaciones sé que no voy a facturar. Pues eso muchas veces nos limita nuestra creatividad y muchas veces esos límites entre lo personal y lo familiar no nos lo pone nada fácil. Vamos a hablar de procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Eso suena, dejarlo todo para mañana. Voy a ver de qué manera. pues no me apetece hacer esto pero es que los plazos de tiempo son los que son. A lo mejor soy tan exigente y tan perfeccionista que tengo que revisar este proyecto 470.000 veces cuando sé que en la vez cuarta ya estaba revisado. Toda esa procrastinación es un enemigo muy importante cuando trabajamos en casa porque nos impide muchas veces desarrollar a finalización de ese proyecto porque las metas se diluyen. Y voy a hablar del fracaso. Es muy importante manejar el fracaso. Hay muchas veces que nosotros en esta sociedad tan competitiva que te llamen fracasado es un insulto muy importante pero nos venden también la moto de sin éxito uno llega puede de cualquier manera pero a través del fracaso es lo mejor que te puede suceder. Entonces esa incongruencia con respecto al fracaso muchas veces nos causa mucho malestar porque por un lado siento que puedo fracasar que lo puedo hacer mal pero por otro lado se supone que a través del fracaso voy a lograr muchas cosas. Es algo incongruente y además nos exige una mejora continua que si lo unimos a la procrastinación pues tenemos un montón de elementos que nos está dificultando que avancemos profesionalmente pero no todo está perdido más bien está ganado os he puesto mal cuerpo lo sé pero vamos a empezar a buscar soluciones. Vamos a ir con el primero el silencio pues yo no puedo estar en mi despacho trabajando en un entorno que no me guste voy a buscar un entorno amable si te gustan las plantas ¿por qué no tienes plantas en tu despacho? Si te gusta mirar por la ventana ponte mirando a la ventana y si no tienes ventana pues busca un entorno en el cual te sientas seguro y tranquilo búscate lo que yo siempre digo tu cuadro esa visualización que hemos hecho al principio podéis no replicarla podéis iros a bajar al Caribe me temo también pero podéis buscar un entorno que os guste y al mismo tiempo puedes tener tu desorden no hay nadie que te limpie la mesa no sé que seas tú no hay nadie que te ordene tus cosas pero ojo spoiler el desorden externo indica mucho de cómo es nuestro desorden interno y con eso hay que tener cuidado también hay que saber gestionar nuestro tiempo en ese silencio puedo estar en silencio tranquilamente trabajando concentrado pero muchas veces ese silencio me atenaza bueno pues gestiona esos silencios como te gustaría tenerlos y tu música ¿hay quien le gusta trabajar con música? pues ¿por qué no te la pones? bueno es que no acabo de cuida tu entorno porque tienes que tener silencio porque tienes que tener una música que no te gusta cuida la información que tienes alrededor vamos a hablar también de esa carrera contrarreloj ¿qué hacer con ella? conócete yo sé que tengo que presentar un proyecto a dos días sé que tengo que presentar una documentación a dos días esta tarde lo hago tú sabes que no es cierto tú y yo lo sabemos pues organízate toma conciencia de ti mismo y sobre todo prioriza en esa escala de necesidades en esa escala de contrarreloj puedes priorizar y también puedes decir no no esto no puede ser para mañana puede ser para pasado mañana si quieres un producto de calidad muchas veces decir esto ya sé que nos causa a todos cierto malestar pero también es cierto que hay que saber muchas veces limitar nuestra propia autoexigencia vamos a hablar de los dineros ¿verdad? vamos a hablar de qué significa el dinero en nuestra vida muchas veces nos creemos que por tener más dinero vamos a ser más felices muchas veces teniendo más dinero o ganando más dinero vamos a tener más preocupaciones esto hay que saberlo gestionar emocionalmente porque es algo que puedes controlar puedes controlar cuánto ingresas sí y también cuánto gastas sí pues intenta manejarlo y sobre todo tener esa situación bajo la perspectiva de lo que puedo gastar lo que no puedo hacer porque hay que estar informados somos autónomos sabemos que pasan cosas en el exterior que nos pueden modificar nuestros ingresos y nuestros gastos tendremos que tenerlo en cuenta y sobre todo manejar la incertidumbre los humanos manejamos muy mal la incertidumbre si yo os dijera ahora mismo que no sabemos cómo vamos a salir de esta isla ¿qué pasaría? probablemente salís todo corriendo tendréis mucho miedo porque esa incertidumbre la manejamos muy mal ahora si os digo nos van a venir a buscar a tal hora nos van a llevar a tal sitio sabemos muy bien lo que va a suceder pues esa incertidumbre nosotros tenemos que saberla manejar también con el dinero y no caer en el pánico que es muchas veces donde caemos vamos a hablar de la procrastinación sobre todo ¿qué tengo para hacerlo? pues me pasa como al perrito ¿no? tengo días tengo días y en la última hora hay que no llego bueno pues eso lo puedo manejar a través de rutinas acuérdate que esto es un entorno amable acuérdate que te gusta trabajar acuérdate que puedes hacerlo pero también planifica tus tiempos para tener esa rutina sobre todo motívate yo siempre digo que no me motiva terminar un trabajo sino más bien quitarme lo de encima ¿no? no tener esa preocupación constante de que tengo que terminar este trabajo y sobre todo saber que esto es un esfuerzo que no siempre es constante pero cuando lo es vamos a disfrutarlo vamos a terminar de llegar a ese camino final además en esta procrastinación tenemos también que priorizar las tareas ya se que poner la lavadora o hacer la comida son tareas que los que trabajamos en casa compatibilizamos pero es tan necesario eso cuando te desvías realmente del foco atencional que es terminar este proyecto eso tendremos que saberlo controlar visualiza igual que hemos visualizado la playa en que alguno por ahí todavía seguirá visualiza el final visualiza he terminado este proyecto ya lo he entregado ya me lo he quitado encima voy con lo siguiente entonces cuando yo visualizo ese final me motivo para llegar a ello y vamos a la técnica de pomodoro la técnica de pomodoro no sé si la conocéis es una técnica que me propone por cada 25 minutos de trabajo descansa 5 por eso las charlas duran 30 minutos porque nos dan 25 minutos de trabajo y 5 de descanso pues eso tenlo en tu vida también y recuérdaselo a Alexa o recuérdaselo a Google para que te lo vaya recordando como tienes que ir terminando tu trabajo en esos tiempos de descanso y manejar el fracaso vamos a ser fracasados pero vamos a hacerlo bien ¿cómo vamos a hacer bien ese fracaso? reconociendo nuestras emociones me siento mal porque he terminado fuera de hora porque me he ido en mi horario bueno pues ya sé que tengo que hacer mañana para que esto no ocurra pues reconocelo cuestiona tus creencias no todo es blanco o negro ya lo sabemos no todo es activo y llegar hasta el final sino que puedo tener fracasos y no pasa nada sobre todo si soy realista si soy realista obviamente terminaré mi trabajo en fecha en forma y como lo quiero hacer no me voy a crear falsas expectativas sobre dentro de todo aprendiendo de los errores y vuelvo otra vez visualizando el éxito hay que verse en ese camino final porque además ya os voy a contar una cosa muy obvia ¿verdad? el proceso no solo es lo que nos va llevando hasta ese camino sino es el proceso que nos va llevando hacia un resultado entonces si yo quiero ir como esta mañana yo vengo de Madrid desde las 5 de la mañana si en el camino pienso qué difícil llegar a Bilbao despierta pues probablemente me hubiera quedado en la cama sin embargo pienso qué bonito tiene que ser ver amanecer en los campos de Castilla ¿verdad? que es un planteamiento un poco distinto que por cierto ha sido muy bonito el amanecer esta mañana entonces en ese sentido me enfoco en ese camino y sobre todo buscar apoyo y hablar darnos trabajo a los psicólogos de verdad no pasa nada no deis la turra a vuestra pareja ni a vuestro compañero habla pero con un profesional que te ayude de verdad darnos trabajo que lo necesitamos aceptar el fracaso no pasa nada por equivocarme no pasa nada porque las cosas no me salgan a la primera porque cuando nosotros empezamos a andar todos vosotros os caísteis alguna vez ¿verdad? un día nos levantasteis y dijiste voy a hacerme el camino de Santiago sino cuando empezasteis a gatear y os pusisteis a andar os caísteis pero os volvisteis a levantar si un bebé dejara de caminar la primera vez que se cae nunca caminaríamos ¿verdad? iríamos todos probablemente en silla de ruedas pues eso es la motivación que nos tiene que despertar fracaso me levanto y sigo andando y sobre todo esa capacidad de resiliencia todos tenemos una capacidad de seguir continuar y adaptarnos al entorno que hago esto es un mes muy malo para trabajar y sé que voy a ganar muy poco dinero pues relajate y disfruta ¿qué puedes hacer? ¿desesperarte contra el monitor cuando no entra ningún correo o en ese en ese mar en el cual te está llevando tu propio desarrollo profesional navegar en él y pensar bueno pues ya viene septiembre que luego vienen las prisas y queremos todo para el 3 de septiembre ¿verdad? eso os suena entonces para finalizar más bien para comenzar no os voy a dar consejos consejos de madre no los consejos de madre ¿cuáles son? pues levántate de la silla cada hora ¿verdad? limita el café deja de fumar duerme y come bien eso que os dice vuestra madre no voy a dar los consejos de madre que deberíais hacerle acaso sino que os voy a dar consejos profesionales en primer lugar límites claros ¿dónde está tu vida personal? ¿y dónde está tu vida profesional? ¿dónde acaba la lavadora? ¿y dónde empieza la reunión que tienes a continuación? ¿o ese documento que tienes que presentar? estructura rutina y estabilidad emocional esa es la llave del éxito estructura tu vida la regla de los tres ochos ocho horas duermo ocho horas trabajo ocho horas descanso ya sabemos que es irreal ya lo sé pero intenta tenerla presente en tu vida sobre todo cuando tienes un fin de semana dices no no voy a salir a este sol maravilloso sino voy a quedar en casa trabajando pardillo también puedes hacerlo hablando pidiendo ayuda y sobre todo una frase que nos gusta mucho a los psicólogos que compartir es aliviar no sé si sabéis que la tasa de infartos en mujeres es mucho menor que en hombres lo siento entonces ¿por qué las mujeres nos morimos menos de infarto? porque hablamos esto no lo digo yo lo dicen los cardiólogos lo dicen los neuropsicólogos los hombres que no hablan se comen sus problemas y no dicen nada tienen más tasas de infartos que las mujeres porque las mujeres cuando tenemos un problema que hacemos lo hablamos y los hombres para adentro bueno pues hablar pedir consulta al psicólogo también y así hacemos sinergias y demás y sobre todo comprender cuál es la causa de tu estrés porque muchas veces pensamos que el estrés es nuestro trabajo pero a lo mejor el estrés es otro y tenemos que saber cuál es mi estrés comprenderlo y saberlo manejar para finalizar ahora sí que sí dos cositas más cuida tu postura porque muchas veces estamos trabajando sentados en mala postura y acabamos con un tiranosaurus rex os suena ¿verdad? bien bueno pues en esta posición de tiranosaurus rex no solo os hacéis daño en la espalda sino hacéis daño a vuestro corazón y a vuestros pulmones y acabáis respirando como los peces bueno pues abre tu espalda colócate bien y ten una buena silla acordaros entorno amable y sobre todo estírate de vez en cuando levántate estírate si vais a pilates como yo es lo mejor del mundo sin publicidad y sobre todo establece metas realistas no te exijas en exceso mañana termino esto imposible necesito dos días no pasa nada ya pero es que tiene que ser para mañana ¿lo quieres bien hecho? no dos días y además esa exigencia autoexigencia y colocarnos en ser excelentes eso que nos venden tanto no hay que ser excelente hay que ser el mejor nos lleva a un nivel de autoexigencia que nos hace muchísimo daño en nuestra salud mental ahorra ya me decís ya como sobre todo piensa en la inestabilidad emocional en el mes de agosto piensa piensa en agosto y en que a lo mejor no tienes trabajo pues ahorra eso forma parte de nuestra capacidad de organizar información sobre todo cuida tu alimentación y tu descanso no esta noche con cuatro horas tengo suficiente error con cuatro horas tu cerebro al día siguiente le pasa como el mío que está aquí y ahí fuera pensando que lo bien que podía estar yo al sol y es aquí contando un rollo pues en ese sentido nuestro cerebro nos ayuda si has dormido bien al día siguiente has hecho una cosa muy importante que es quitar de tu vida toda la toxicidad que tienes en tu cuerpo y empezamos de cero entonces por ese sentido cuando insistimos tanto en dormir 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 no es por nada sino porque pasan muchas cosas en el sueño ahora sí que termino venga va prohibido el pijama y ya sé que pecáis todos de ello yo la primera estoy en pijama abajo y aquí súper bien vestida error error porque vuestro cerebro sigue en modo pijama ¿eso qué significa? que no se despereza y sigue en modo voy a echarme otro ratito más cuidado cuida tu cerebro nuestro cerebro es lo más importante de nuestra vida lo único que nos ata a la vida para cuidar el cerebro tres cosas comida agua y oxígeno es como vive nuestro cerebro cuando comemos lo que se transforma en esa energía le da vida también ese oxígeno que transportamos y acordaros tiranosaurus rex y sobre todo agua mucha agua porque hidratando nuestro cerebro vamos a tenerle mejores condiciones última cosa ya por favor me dejáis podemos hacer hemos empezado con una visualización porque nuestra ansiedad tiene tres componentes la parte cognitiva que es la que hemos hecho trabajar un poquito a través de la visualización y la parte fisiológica muy importante en la respiración pues os traigo el cuadrado de la respiración que es lo que tenéis que trabajar si queréis tener una buena oxigenación de vuestro cerebro por mi parte nada más esa es mi página que vamos a construir con Wordpress Neuropsicoteca donde todo esto lo compartiremos con todos vosotros por mi parte nada más muchas gracias muchas gracias Montse yo solo te quiero corregir en positivo puesto que pones en el título de la ponencia que es para freelance pero algunos asalariados nos vemos muy reconocidos en todo lo que ¿alguna pregunta? tenemos tiempo para unas dos preguntillas ¿alguna otra? una rápida Montse nos has dado como un panorama de cómo reconstruir nuestra vida con buenos hábitos y buenas costumbres pero cuando llega ese momento de pico de tensión en el que estás dices no puedo con mi vida en ese momento algún tip rápido que podamos tener en cuenta para sobrellevarlo te acabas de decir algo muy desagradable a tu cerebro no puedo háblale amable a tu cerebro ya sé que muchas veces cuando nos hablamos a nosotros mismos somos nuestros peores enemigos que cosas nos decimos tan desagradables ¿verdad? aquí ¿verdad? no se lo dices a nadie no le insultarías a nadie así pero tú te lo permites a ti mismo ¿por qué? cuida eso también el no puedo tu cerebro lo está escuchando y dice bueno pues si este no puede imagínate yo dale una vuelta a cómo te hablas a ti mismo ¿no? no puedo pero voy a intentarlo ¿verdad que cambia un poco? hola quería que a ver si me puedes explicar algún consejo para poder separar los problemas que tenemos en casa o con la familia a la hora de empezar el trabajo cuando estamos teletrabajando que como que es difícil separar ese momento te voy a dar una técnica muy fácil una puerta no falla ¿vale? no falla a mí me preguntáis muchas veces yo hago terapia todas las tardes de 3 a 9 de la noche o de 3 a 8 de la tarde hago terapia y todo el mundo me dice ¿y cómo no te llevas todo esto a casa? y yo visualizo la puerta de mi consulta y ahí se quedan todos y yo según voy a mi coche que tardo un minuto empiezo a pensar en todo lo que tengo que hacer en mi casa que ya es entonces esa puerta puedes generarla físicamente me voy a otra habitación ¿te acuerdas que hemos dicho limitar lo personal de lo personal cierra esa puerta se queda lo de la casa en casa lo del trabajo en trabajo mentalmente sepáralo porque si mezclas no estás entonces utiliza una puerta mental ¿bien? ¿más preguntas o cortamos? muy bien pues lo vamos a dejar aquí muchas gracias Monse aplausos 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 aplausos